Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Las cosas que a mí me pasan, no las puedo comprender Yo no sé lo que es Mamita me va a matar con tus malos pensamientos Yo no sé, pero yo presiento que está mal diciendo Si yo te pido un besito y te toco la manito Y te digo que te quiero, que eres mi único alelo Ay, tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate Cuando te miro a los ojos, el corazón me late Y yo te llevo a Panamá y te digo así Te voy a llevar a Brasil Después nos vamos a Colombia Bailaremos la cumbia De Puerto Rico llevo bombas Ay, mamacita buena Es que tú eres mi anhelo Tú serás mi tesoro Es que yo a ti te adoro Y pa' que todo el mundo se entere Yo me vuelvo un DPR ¡Baluzar, baluzar! ¡Claro que sí! ¡Muah!